Lo he decidido Yo me voy Esta historia Ha sido un sueño para mí Aquí dejaré mi alma Duro será No lloraré Lejos de aquí Pensando en tu mirar Lejos de estas De mis deseos Ahora que necesito tenerte Basta un momento Para anhelarte Te necesito Y tú serás El faro Que alumbra Mi negra noche Cuando estés sola En las tinieblas En las tinieblas Te necesito tenerte Te necesito tenerte Y tú serás Te necesito tenerte Y tú serás Te necesito tenerte Te necesito tenerte Y tú serás Te necesito tenerte Te necesito tenerte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.